qué tal mi gente buenos días gusto saludarlos una vez más a través de este canal a través de este medio rural iscan gt es un verdadero placer saludarles en esta oportunidad por motivos ajenos a nuestra buena voluntad pues no habíamos subido más vídeos pero en esta ocasión les traemos un videito así que como siempre voy pidiendo su apoyo para que pues más personas se puedan suscribir y nos puedan seguir a través de el canal rural iscan gt en youtube vamos en esta ocasión pues sólo un vídeo corto breve para ver cómo está nuestro nuestro clon 51 que pues con mucho esfuerzo hemos sembrado y vamos a ver cómo está vamos a checar bien mis amigos aquí está en nuestro clon 51 se acuerdan que en la primera parte yo les hablaba y que teníamos un poco de semilla de clon 51 y que era muy poco con esfuerzo como no podemos arar porque uno el acceso verdad que no se puede ingresar este tractor para poder arar acá y lo otro también que hay mucho mucho tronco verdad entonces en esta oportunidad pues lo hicimos manual con puro asado y aquí está el resultado como ustedes pueden ver de nuestro clon 51 ya pues hemos avanzado un poco más ya tenemos más semilla digamos que ya para la próxima y ya va a ser el doble o el triple de espacio que vamos a necesitar para poder ir propagando la semilla del clon 51 por acá está entonces la muestra agradecimientos a nuestro creador a dios todopoderoso por qué pues él ha puesto su mano para que esta siembra pueda brindar sus frutos la diferencia entre el cuba y el clon 51 es de que es más lento es más tardado en cuanto a su desarrollo pero también digamos este la diferencia entre el clon y el cuba es de que el clon es más lento pero da más forraje mientras que el cuba es más violento pero también digamos en cuanto a forraje le gana el cómo se llama el el clon 51 y por acá pueden ver nosotros hicimos una muestra sembramos el mismo tiempo aquí está el cuba 22 sólo para para que ustedes puedan observar la diferencia entre el cuba 22 y con el clon 51 y con el clon 51 ahí está como medio metro más grande el cuba 22 por acá hicimos nosotros el el experimento ahí está ahí como pueden ver ustedes este es el cuba 22 gracias a dios pues funciona de maravilla acá salió todo ya pues lo hemos fertilizado lo hemos abonado con puro orgánico y pues ahí está yo pues espero que ustedes comenten si les gusta o no les gusta el vídeo pues si no les gusta pues no importa de todas maneras por acá nosotros estamos haciendo o compartiendo mejor dicho lo que hacemos aquí en el rancho allá a lo lejos ustedes pueden contemplar allá ese es este sorgo sorgo forrajero lo sembramos una vez pero ya no lo quisimos continuar porque es muy bueno el sorgo pero la verdad es de que requiere de mucha atención si uno se descuida pues echa a perder lo que es el esfuerzo trabajo tiempo inversión y todo lo demás es muy bueno para quienes tienen la capacidad pues lo pueden sembrar allá podemos ver eso llega hasta los tres metros y medio hasta cuatro metros de altura y bueno aquí era en el primer sembrado que hicimos pues se fue sorgo forrajero pero ya no lo continuamos nos dedicamos a sembrar cuba 22 y por supuesto el clon 51 que hermoso está esto lo acabamos de limpiar porque también el monte nos estaba avanzando y bueno es un momento pues especial para mí porque vale la pena el esfuerzo y todo lo que se ha invertido y luego ver el resultado como ustedes pueden ver como ustedes pueden presenciar verdad no les estoy mintiendo aquí está el clon 51 en esta parte aquí pues está un poquito raro verdad no sé por qué pero y es lo que les decía miren ese se llama sorgo muy bueno buena nutrición para el animal pero requiere de mucha atención bien mi gente esto ha sido todo agradecemos el favor de su atención espero que le haya gustado mi vídeo y pues espero sus comentarios delen like a nuestro canal a nuestro vídeo por supuesto comparta el vídeo y y espero que más personas se puedan suscribir para para pues de esta manera ayudarme verdad que sigamos creciendo como rural iskan gt suscríbanse aquí aparece el banner aquí aparece el banner rural iskan gt y bueno ahí estamos para trasladarles un vídeo más dentro de poco verdad de esta manera pues llegamos al final agradeciendo a todos los que ven nuestro material les deseamos que se la pasen muy bien hasta la próxima ah las a a a a a a a a Gracias.